Otra vez Europa dejando en evidencia a Pedro Sánchez. Si el presidente del gobierno socialcomunista es el hazme reír en España, también lo es fuera de nuestras fronteras. Y cada vez más, con todo lo que eso conlleva. La Comisión Europea ha animado este lunes al Ejecutivo a publicar el calendario de reformas que forman parte del Plan de Reformas e Inversiones, que remitió el viernes a Bruselas para poder acceder a los fondos de recuperación post-Covid. Ya fue ridículo como Sánchez cambió varios impuestos tras las tremendas polémicas que suscitaron, en medio la cita electoral madrileña del 4M, y ahora, Sánchez ha vuelto a hacerlo a través de una respuesta formal pero demoledora, decían, corresponde a los estados miembro decidir qué es lo que publican y lo que no, pero por supuesto alentamos a los estados miembro a publicar, todos los documentos, ha indicado la portavoz económica del Ejecutivo Comunitario, Marta Grizorei, al ser preguntada por los ejes del Plan Español que no aparecen en la serie de documentos publicados el viernes. La publicación de los planes depende de la decisión de los gobiernos, les alentamos fuertemente a comprometerse con este ejercicio de transparencia y publicarlos, ha añadido Dana Spinnant, portavoz de la jefa del Ejecutivo Comunitario, Ursula von der Leyen. Con todo, Spinnant ha advertido de que no le corresponde a Bruselas comparar y comentar las diferencias que pudiera haber entre la información formalmente remitida por cada estado miembro a la Comisión Europea para su examen y los documentos que cada capital elige hacer públicos. España remitió el pasado viernes el plan de recuperación que detalla las 102 reformas y 110 inversiones con las que el gobierno pretende acceder a 25 mil millones de euros en ayudas europeas antes de que finalice 2021 y a un total de 140 mil millones durante los próximos seis años, siempre y cuando sea aprobado por la institución comunitaria y el resto de socios. Pero ya ha cambiado algunas cosas, aunque seguramente después de la campaña volverá a incluirlas. Ahora, con estos varapalos europeos, la imagen de Sánchez queda todavía más dañada, y veremos lo que ocurre en los próximos meses.